Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco te está rudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorar No me ames porque pienses que parezco diferente No piensas que es lo justo ver pasar el tiempo junto No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames Más que date otro día No me ames porque estoy perdido Porque cambia el mundo, porque es el destino Porque no se puede, somos un espejo Y tú así serías lo que yo de mí reflejo No me ames porque estoy muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimientos No me ames por estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No me ames. No me ames. No me ames. Gracias, chicos. Gracias, Sergio. Vente para aquí, Lorena.